¡Suscríbete al canal! Estamos en el vestuario viviendo la previa del partido a beneficio de la Fundación Brian Balsano. Acá vemos a algunos jugadores haciendo ejercicios precompetitivos, estamos hablando de las estrellas de Kilo. Y mirá los timbos que te echaste. Y lo compré para hoy, pero igual voy al banco, así que... ¿Cómo vas al banco? Pero con estos botines no podés... Pero el técnico no sabe nada. Vamos a buscar al director técnico, no puede ser que te... ¿Lo meten al banco con esos botines? Y por eso va al banco, por los botines. Pongámoslo de titular, ¿vos viste los botines que tiene Claudio? ¿Claudio Filosa? Sí, pero escuchame, mirá los botines que tiene. Mirá, mirá. ¿Cómo lo vas a...? No, no, no lo vi. Tienes que ser titular con él. No lo vi, si no lo poníamos, no lo vi, no lo vi. El primer cambio es Claudio, el primer cambio. Combinado argentino que va a enfrentar a las estrellas de Quilmes. Estamos acá en la previa de lo que va a ser el partido para la Fundación Brian Balsano. Vemos ya clima de partido de fútbol. Perdón, usted es el conductor del evento. Sí, bueno, pero aparte voy a colaborar. Y aparte voy a transpirar la camiseta. Igual, nos faltaron un par de jugadores y estoy siempre dispuesto a calzarme el botín. ¿Qué es lo mejor que hace Hernán Drago en un campo de juego? Pedirla. Pedirla, es importante. Hay muchos que ni la piden. No, yo pedirla le pongo actitud. Pasa, después que la pare al pecho es otra cosa. Pero pedirle la actitud... La foto te la doy bien, después no pregunto dónde va, pero lo mío es la foto. Pepe Basualdo, ¿cómo dice que le va bien? Lo veo casi impecable, podríamos decir. No, me tengo que mantener, me tengo que mantener. Si no, la buena vida se nota enseguida. Yo te digo que por ahí te suena el teléfono de Carlos Bilardo y te llama. No, no. Ya no, por suerte no. No, no, por suerte. Ese compromiso ya lo dejé de lado. Lo disfruté bien hasta donde pude y ya está. Y ahora venís a dar una mano. Sí, siempre. Siempre que puedo es lindo dar una mano, estar con gente que lo necesita. Nosotros nuestro granito de arena, que es correr un rato y divertirnos, podemos hacer mucho, así que siempre es bueno. Hay garantía de gol, me parece, en el equipo del Combinado Argentino. Está el logro acá, entre los muchachos, bueno, hay garantía de gol. No sé si de gol, que la van a pasar bien y espero que la gente se divierta, estaría bueno. Es verdad, siempre hay show con el logro. Sí, sí, tratar de jugar lindo para que la gente, más que nada en estos partidos, que se divierta. Bueno, es importante dar una mano, es un partido solidario para una fundación que trabaja con chicos con patologías negrurales. ¿Realmente está bueno estar acá? Sí, sí, yo lo repetía, creo que jugamos en enero, la última vez que jugamos. Y esto se tiene que hacer más seguido, porque siempre que se pueda ayudar es bueno. La pregunta es, partido de beneficio, partido amistoso, ¿hay tarjeta o no hay tarjeta? No la aporta directamente. Ni la llevo. ¿No la lleva? Ni la llevo la tarjeta. ¿Qué pasa? Porque se puede ir una patita. ¿O no? Se va, a veces hay mucho exjugador. Lo arreglamos hoy adentro. ¿Adentro? Lo arreglamos adentro, sin tarjeta, sin nada. ¿Qué tarjeta? ¿Cómo se arregla? Lo arreglamos ahí. Lo dejo ahí. No me hagas decir lo que hablamos normalmente dentro de la cancha con los jugadores. Lo arreglamos ahí. Bueno, estamos con Sergio, papá de Brian y presidente de la fundación. ¿Qué significa este evento para vos? Bueno, mira, Fútbol por la Vida es un evento que reúne a estrellas del ambiente artístico, periodistas, futbolistas, en pos de una causa. Esa causa son los chiquitos con patologías neurológicas que tienen muy poca representatividad en Argentina. Y bueno, hemos tenido la suerte que a partir del año 2012 nos han declarado de interés nacional, tanto la fundación como el evento, y de interés legislativo de la Cámara de Senadores y Diputados. También de presidencia de la Nación, también de interés nacional. Y también de interés nacional, sí, por presidencia de la Nación, justamente. El partido está transcurriendo chivo, cero a cero. Yo diría que es momento de meter a nuestro muchacho de los botines flamantes. Está muy chivo el partido. Lo vamos a meter, lo vamos a meter a Claudio. ¿Cuánto nos metemos a Claudio? Sí, en un rato más, en un rato más. Está muy chivo el partido. Está muy chivo. Bueno, lo vamos a meter, lo vamos a meter. Y es momento, sí. Vivo en Argentina lo hizo posible. ¿Quieres agradecer a Vivo en Argentina? Agradezco por la presión que le metiste, pero igual nos va a prender. ¡Eso! Igual nos va a prender. Está estrenando los timbos nuevos. Impresionante esto, gestión de Vivo en Argentina, que ahora sí, con nuestro muchacho en cancha. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me tocó. Acaba de estrenar los botines. Esto fue gestión de Vivo en Argentina, ahora sí. Nos vamos de Quilmes con la misión cumplida.